Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a hablar de este aparato maravilloso que es el InStyler. A mí me gusta mucho. Desde que lo tengo estoy fascinada porque me ha facilitado a la hora de arreglarme el cabello hacerlo más rápido. El que yo tengo es el Wet to Dry. Tengo aproximadamente 3 años con él. Mi esposo me lo compró en la tienda Target. Le costó 100 dólares, pero créanme, vale la pena la inversión. Ya que puedes alasear, ondular, rizar y hacer volumen en tu cabello así de rápido. Este aparato consiste de un barril giratorio que mide una pulgada y un cuarto. Tiene la parte de aquí bastantes cabellitos o cerdas que son sintéticas, lo que hace que el cabello se esté estilizando al mismo tiempo que le da brillo porque entre más veces lo pasa por los cabellitos está el cabello más brilloso. También tiene una placa de cerámica, como pueden ver la mía ya está un poco gastada, lo que hace que el cabello tenga más brillo y sella al instante la humedad que tiene tu cabello. Tiene 3 niveles de temperatura, simplemente dice alta, mediana y baja, pero las temperaturas van desde 285 grados Fahrenheit a 410 grados Fahrenheit. Se calienta en 30 segundos así que no tienes que esperar bastante. Si lo dejas conectado y no hay ningún movimiento, se apaga automáticamente, ese es otro beneficio. Y el cordón mide 6 pulgadas. Yo creo que es el único pero que le pongo, que el cordón no es muy largo. A mí me gustaría que tal vez fuera el doble de largo, pero la verdad que lo demás no le pongo ningún pero, me encanta. Creo que hay otro rosa con negro y otro gris, si no me equivoco. Lo que yo hago simplemente lo dejo secar al natural. Cuando pongo mis manos sobre mi casco o voy aquí debajo de la raíz del cabello y empiezo a sentir que está un poquito húmedo, pero está casi a punto de secarse, es ahí cuando debes de comenzar a estilizar tu cabello. Porque lo que vas a hacer con el cepillo es bloquear la humedad y que se impregne en tu cabello para que dure más tiempo estilizado y esté más brilloso. Pues ya que conocen todas las características de este aparato, vamos a pasar a utilizarlo para que vean las varias formas en las que pueden acomodarlo y utilizarlo para sacarle el máximo provecho. Así que simplemente vamos a ver cómo se utiliza el Insider. Pues para comenzar lo que voy a hacer es encender el Insider. Yo lo utilizo en la temperatura más alta. Ahí pueden ver cómo están encendidos los tres foquitos. Y mientras se calienta me voy a aplicar el protector que es este de 3M. Me gusta mucho. Ya lo he comprado varias veces y siempre regreso a él. Rinde bastante. Así que este lo voy a aplicar en todo mi cabello. Para proteger un poco más las puntas voy a aplicar esta cera o aceitito para proteger aún más el cabello porque las puntas es lo que más se maltrata. Una pequeña cantidad. Lo voy a distribuir muy bien en todas las puntas. Ahora voy a dividir mi cabello por la mitad. Para mantener separada la mitad del cabello me gusta hacer una pequeña trenza y voy a cepillar todo mi cabello para asegurarme que no hay enredos. Voy a comenzar con este mechón y en este simplemente les voy a mostrar cómo a lasear el cabello. Simplemente lo colocamos, lo cerramos y lo comenzamos a deslizar. Y con la ayuda de otro peine o cepillo lo voy a comenzar a sostener para no quemarme. Pueden ver cómo queda completamente lacio. No es un lacio que queda reseco o opaco. Como está girando constantemente lo que hace es pulir el cabello y darle demasiado brillo. Lo que hace que se sienta muy sedoso. Se siente muy muy suave. Yo le doy varias pasadas porque tengo el cabello un poco ondulado o frizado se podría decir. Y si no lo hago así no me dura tanto. Siento que así de la raíz también me estoy asegurando de que estoy dejando el cabello completamente lacio para que no se empiece como a enchinar o frizar ahí en la raíz. En esta sección de cabello te voy a mostrar cómo hacer las puntas hacia afuera. Simplemente tomo el cepillo, lo coloco a la mitad en la raíz del cabello, cierro y simplemente lo comienzo a deslizar. Cuando lo acerques a la raíz trata de moverlo al instante porque si comienza a quemar muy rápido. Así que trata de hacer movimientos precisos y rápidos para que no te vayas a quemar el cuero cabelludo porque eso duele horrible. Ahora se podría decir que está completamente planchado. Lo que voy a hacer es deslizarlo y llegar hacia la punta y comenzar a girarlo hacia adentro. Sostenerlo ahí algunos segundos permitiendo que el cabello se deslice poco a poco. Y ahí se ve cómo quedan las puntas hacia afuera. Como pueden ver. Esto se ve más bonito si tienes el cabello un poco más corto y si tienes un corte en capa. Se ve muy padre, se ve muy elegante. En esta pequeña sección les voy a mostrar cómo hacer las puntas hacia adentro. Aquí tienes que sostener el cepillo al revés con el barril adentro y el cepillo afuera. Pero trata de elevar más tu cabello para retirarlo del rostro. Y de nuevo comienzas a deslizarlo. Si tienes un peine o cepillo a la mano trata de utilizarlo para que no pongas tus manos en exposición al calor porque la verdad sí te quemas. O el vapor también. De nuevo con el barril hacia adentro y el cepillo afuera. Voy a comenzar a girarlo hacia adentro. De nuevo moviéndolo muy suavemente. Permitiendo que esté unos segundos dentro del cepillo. Y cuando está la punta adentro del cepillo simplemente comenzamos a girar hacia adentro un poco más. Permite que esté ahí unos cuantos segundos para que se selle. Y ahí está. Puntas hacia adentro. Claro, esto también se ve muy bien si eres una mujer que tiene el cabello un poco más corto porque le da un poco más de definición hacia la punta. En esta sección te voy a mostrar cómo hacer los rizos. A mí me gusta pasarlo una sola vez. Pongo el cepillo detrás y comienzo a girar mi cabello sobre el barril teniendo mucho cuidado de no quemarme porque ya me quemé. Y lo dejamos ahí algunos segundos. Con mucho cuidado lo podemos comenzar a girar para que esta puntita también entre. Ahora con mucho cuidado lo voy a abrir. Simplemente esperando unos segundos para que entre un poco de aire. Y suavemente lo comenzamos a soltar. Y pueden ver cómo se hacen unos rizos muy definidos pero se ven muy naturales. En esta sección te voy a mostrar lo que a mí más me gusta hacer, a lo que yo recurro más comúnmente. Ahora laseada la mitad del cabello voy a enfocarme en la otra mitad y desde ahí voy a comenzar a girar el cabello. Y lentamente lo voy a comenzar a deslizar hacia la punta. Queda unos cuantos segundos ahí en la punta. No sé, me gusta mucho porque se ve el cabello más sano, más largo. Hace que se vea el cabello con más volumen, se ve más manejable. A mí me encanta hacer esto en todo el cabello, yo creo que es mi favorito. Ya terminé de arreglarme todo el cabello, simplemente dejé la parte de arriba para mostrarles cómo hacer volumen. Voy a comenzar con la parte de atrás, tomando una pequeña sección de cabello. Así que lo voy a poner directo en la raíz, lo voy a cerrar. Y voy a comenzar a girarlo en dirección al casco, llevándolo hacia adelante. Y pueden ver cómo al instante queda ahí el volumen. No hice absolutamente nada más que sostener el cepillo. Y ahí pueden ver cómo se hace un volumen natural, simplemente utilizando el ancho del barril. Así que no necesitas hacer absolutamente más nada. Si quieres un poco más de volumen, pues puedes hacerte crepe con un peine o un cepillo. Pero yo considero que para el día a día así está súper bien porque es muy natural. Espero que este video les haya gustado mucho y haya aclarado todas sus dudas. La verdad que si están a punto de comprarlo o están entre sí, que no, háganlo. La verdad que no se van a arrepentir. Yo considero que es un aparato que se puede usar a cualquier tipo de cabello. Largo, corto. Y sí, si tienes alguna otra duda o pregunta, simplemente déjamelo saber. Y nos vemos en el próximo video. Bye.